¿Por qué? No puedo no ir pues, o sea, sí puedo, pero es mi capitana, o sea, tengo que respetar. ¿Qué hace por jerarquía? Obvio, y Nicole es muy buena competidora y sé que lo va a dar todo de ella y va a ganar. Muy bien, recordemos que la competidora ya nominada se llama Isabel Mestanza. Eso quiere decir que alguien del equipo amarillo competirá contra ella. Para mí es muy duro, pues estuve la primera temporada con ambas chicas. Pero pienso que no se debería dar por vencida tan fácilmente, Nicole. Tercer voto para Nicole. Es duro, pero Nicole es una digna competidora y me gustaría competir con ella igual. Muy bien, cuatro votos, la nueva nominada es Nicole Córdoba. Muy duro, muy duro, va una eliminada ahora del equipo amarillo, van a competir entre el mismo equipo y un voto de confianza nada más para Julia. Julia Mamanova. Cuatro a uno. Nicole. Nicole Córdoba. Antes de nominarme a mí, tengo que decir algo, chicos, eso es trabajo en equipo. Y hoy, porque un competidor en vez de ponerse a hacer lo que tenía que hacer, empezó a responder a mí y discutir conmigo. Nuestra competidora casi se va contra el piso con su cabeza. Ojo, Lucho, por favor. ¿Nombre de la persona? Ya, eso fue todo lo que quería decir y me ha autonomido. Se autonomina. Sin embargo, la nominada del día de hoy se llama Nicole Córdoba. Mi estimado Carlos Luis, muy buenas noches. Con esto despedimos nosotros Calle 7. Una nueva nominada. El día de ayer la nominada fue Isabel Mestanza. Y como pudimos ver el día de hoy, Nicole Córdoba es la nominada también. Se vienen más nominados. Nosotros estaremos muy enganchados con todos ustedes porque se vienen más sorpresas para esta semana en Calle 7. Así que los espero el día de mañana a las 5 y 20 con más en La Señal Dual. Con muchísimo cariño. Muchos besitos. Nos vemos mañana.